La juventud nacida después de la transición se ha convertido en rehén de las seductoras prácticas que las democracias occidentales ponen a su alcance. La ingeniería social de partidos políticos y multinacionales se ha aliado para que generaciones enteras sucumban al consumismo compulsivo, drogas, sexualidad exacerbada, moda, alcoholismo, consumismo. El sistema liberal capitalista siempre ha procurado imponer el materialismo frente al espiritualismo, poniendo el poder del dinero y de los bienes por encima de los valores y de las personas, socavando su dignidad humana. Estas conductas son vendidas como medio de socialización, vaciando la conciencia de millones de jóvenes para llenarla de objetos de deseo. Frente a la agresividad mediática que abrofetea la juventud, Falange Española de las Jóvenes adoptará las medidas necesarias para orientar la actitud política de los jóvenes hacia el compromiso con la sociedad que les rodea. Por ello, proponemos unas políticas sociales basadas en valores, alejando a la juventud de la cultura consumista que adormece sus conciencias.